Constructora del tramo 5 del Tren Maya abandonó las obras debido a la falta de capacidad para realizar este tipo de proyectos. El presidente de México tomó cartas en el asunto y el proyecto del Tren Maya no se detiene. El Tren Maya es uno de los proyectos que se ha mantenido en boca de todos en específico el tramo 5 ya que ha tenido bastantes intervenciones desde dividir el tramo en dos partes para desarrollar la obra. La parte sur se adjudicó a la empresa Grupo México y la parte norte se entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como las protestas que realizaron los manifestantes por el daño ambiental que supuestamente provocaría y ahora la cancelación prematura de la empresa Grupo México. La terminación anticipada del contrato de Grupo México para construir parte del tramo 5 del Tren Maya se debió a la complejidad y la premura de terminar el proyecto en 11 meses y entregarlo a mediados del año 2023. Fue lo que dijo la empresa que estaba a cargo de la elaboración del proyecto ejecutivo que consistía en la construcción de la vía férrea y el mantenimiento del proyecto que recorrerá Playa del Carmen a Tulum. El tramo 5 tiene una longitud de 67.7 kilómetros en el cual incluye la doble vía para el tráfico mixto con trenes y la construcción de un viaducto ferroviario de 7 kilómetros. Para realizar toda la obra, la empresa Grupo México había estimado alrededor de 25 meses. Con vigencia del contrato se mantendría hasta el 31 de diciembre del año 2027. Pero ante las peticiones del gobierno por terminar antes el proyecto, la empresa decidió abandonar la obra. El monto de inversión fue por 17.815 millones de pesos y en el contrato se estableció en un plazo de 82 meses, de los cuales 6 meses se utilizarían para elaborar el proyecto ejecutivo, 25 meses para la etapa de construcción y 51 meses para las obras de conservación y mantenimiento. Ante la declinación prematura del contrato, la empresa Grupo México cedió la obra completa a la Secretaría de la Defensa Nacional y en julio de este año subcontrató a las empresas SICA, Mota Engil y Asbindi para encargarse de terminar el tramo 5. De acuerdo con Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, mencionó en la conferencia de prensa del día 11 de noviembre que Fonatur se compromete a que la primera fase sea inaugurada en el año 2023 y que el 9 de julio de ese mismo año se entregará el primer tren. Es necesario recalcar que el presidente de México ha mencionado que las obras que se empezaron en su sexenio deben terminarse en tiempo y forma y si las constructoras no pueden con el paquete es necesario rescindir el contrato, ya que el gran proyecto del Tren Maya es una obra emblemática del presidente de México que debe terminarse en los tiempos establecidos. Aprovecho para informarle a todos que ya se resolvió lo de ese tramo, desde luego se tuvo que suspender el contrato y estamos llegando a un acuerdo con la empresa que tenía la obra de Tulum a Cancún, que son 120 kilómetros, pero estaba cañón como dirían los jóvenes, entonces lo más prudente es no engancharse. ¿Con el Grupo México ya tuvo comunicación? Sí, ya se está buscando un acuerdo, es un asunto de finiquito, que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos. Es que casi no se avanzó, realmente no se avanzó en ese tramo, realmente no pasó nada en Tulum, del tramo de playa. Sí, pero ellos tienen sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros. Ya se aceptó el que haya una tercería, que los ingenieros militares definan cuánto es lo que se les debe de pagar, por lo que hicieron, el dictamen. ¿Ya no hay conflicto legal? No, no, sí hay una denuncia porque no sé qué sucedió, nos habían mandado a decir, porque yo les pedí que se llegara a un acuerdo, me respondieron de que no me preocupara, que aceptaban la propuesta que les hacíamos de que los ingenieros militares elaboraran un dictamen y de repente me entero por el pasquín del reforma, que ya no se había demandado este Grupo México. Entonces ahora le pregunté al secretario de Gobernación, porque él fue el que me dijo, de que no había ningún problema, que aceptaban. Le digo, pues, no es como te dijeron. Ya volvió a hablar y que no, que sí, que aceptan el acuerdo. A este paso que vamos, el presidente de la República sigue avanzando con esta compleja obra. Ahora veamos los grandes avances que lleva esta gran obra, que se han presentado en este mes de noviembre. En el tramo 1, inició la fabricación de 1.500 prelosas para el viaducto que se construye en Tenosique, Tabasco. Estas piezas de 14 metros de largo serán colocadas sobre dobelas de acero para el posterior colado de concreto y tendido de la vía del Tren Maya. También en Tenosique se realizó el colado de una zapata de 30 metros de largo del nuevo puente de Boca del Cerro. En Palenque, Chiapas avanza la soldadura de riel con maquinaria especializada como parte de los trabajos para instalar la vía. En el tramo 2, continúan los trabajos de libramiento Campeche con armado de estructuras y conformación de terraplén. Cerca de ahí, en el viaducto de La Hoya, sigue levantamiento de pilotes y colado de bases que darán soporte al paso del tren. En Tenabo, también en Campeche, avanza la conformación de terraplén y tendido de balasto. En el tramo 3, avanza la construcción de la base de mantenimiento del Tren Maya, que se ubicará en las inmediaciones de la estación Tella Mérida en Yucatán. Esta base de mantenimiento contará con taller, área para acopio de balasto, patio de maniobras, estacionamiento y áreas verdes. En el tramo 4, cerca de la localidad de Sutsal, Yucatán, continúa la edificación de un paso superior ferroviario para optimizar y dar seguridad al cruce del tren y vehículos, además de mantener la conectividad de la población. En la localidad de Xanabá, municipio de Izamal, siguen los trabajos de terracería para la conformación de la plataforma de vía. En Escárcega, Campeche, iniciaron los trabajos de conformación del terraplén en los terrenos que albergarán el taller, estación de servicios y cochera del Tren Maya. En Palenque, Chiapas, avanza la nueva vía con el tendido de durmientes para el posterior acomodo de rieles y balasto. En el tramo 2, a la altura del poblado de Bacapchen, municipio de Calquiní, en Campeche, continúan los trabajos de aplanado y conformación de terraplén para la instalación de vía. En Poc Boc, municipio de Geselchacán, sigue el tendido y compactación de su balasto. También en Geselchacán, avanzan las obras de drenaje transversal con trabajos de herrería, carpintería y colocación de tubocretos. En el tramo 3, a la altura de los municipios de Mérida y Tishpehual, Yucatán, continúa la colocación de riel en la segunda vía férrea. También avanza la construcción de andenes en la estación Isamal, la cual contará con cuatro vías. Se estima que la movilidad en la estación Isamal será superior a 2.000 pasajeros al día. En el tramo 4, siguen los trabajos de habilitado de acero, cimbrado y colocación de vigas de concreto para un paso superior vehicular, el cual permitirá el paso seguro de trenes y vehículos, así como la conectividad de diversas localidades de Isamal y Cantunil en Yucatán. Cerca del municipio de Sutsal, también en Yucatán, avanza una de las obras de drenaje transversal con la colocación de concreto premezclado. Con las obras de drenaje transversal, se garantiza el paso del Tren Maya al evitar inundaciones sobre la vía. Continúa el armado de rieles y durmientes mediante escaleras en Villa El Triunfo, Balancán. Estas piezas son almacenadas para su posterior traslado y colocación para la nueva vía del Tren Maya. Al momento, 1.300 escaleras se encuentran listas para ser montadas. En Palenque, Chiapas, el centro de atención a visitantes se encuentra en la etapa final de obra civil y en breve tiempo iniciarán los acabados de cancelería, carpintería y pintura. Este centro mejorará la experiencia de quienes visiten la zona arqueológica de Palenque. En el tramo 2, en Champotón, Campeche, sigue el arribo de traves para la construcción del paradero Felipe Carrillo Puerto, que ya registra 40% de avance. También continúa la obra del paradero de Gesell Chacán, con avance superior a 20%. A la altura de Jampolol, municipio de Campeche, continúan los trabajos del terraplén junto al viaducto de Santiago, el cual también avanza con armado de muros para soporte de esta estructura. En el tramo 3, en las inmediaciones del municipio de Copomá, en Yucatán, avanza el acomodo de vía y espaciado de durmientes. Cerca del municipio de Chocholá, también en Yucatán, se realizan pruebas para el arrastre de cuatro tolvas de gran capacidad, con lo cual se agilizará el tendido de balasto. En el tramo 4, el entronque Valladolid ya registra un avance superior a 80%. Este distribuidor vehicular está diseñado para conectar a Valladolid con el municipio de Ticimín y la autopista Mérida-Cancún. El paso del tren será por el lado sur del paso inferior vehicular principal. Actualmente se realizan los últimos acabados y la terminación de muros. También se instala señalética para la circulación vehicular. Cerca del municipio de Guayma, Yucatán, avanza la colocación de balasto sobre una de las dos vías montadas en la zona. En el municipio de Ucú, también en Yucatán, fue habilitado un almacén exclusivo para el Tren Maya, donde inició el resguardo de equipos y materiales para estaciones y sistemas ferroviarios. En el inmueble, de 5.000 metros cuadrados, se almacena fibra óptica, contadores de eje, balizas para la ubicación y comunicación de la vía con el tren, así como cable de señalización ferroviaria. Con base en la logística y necesidades de instalación, se contempla la apertura de otros dos almacenes en Cancún y Campeche. En Palenque, Chiapas, avanzan los armados de acero para el puente por donde el Tren Maya cruzará el río Chacamax. También se construye un paso para fauna y maquinaria agrícola, que permitirá el cruce de animales y dará continuidad a las actividades de los campesinos de la zona. En todo el tramo 1 sigue el tendido de subbalasto para la posterior colocación de balasto, rieles y durmientes. Ya van más de 60 kilómetros terminados a nivel de subbalasto. En el tramo 2, a la altura de la localidad Miguel Colorado, municipio de Champotón, en Campeche, continúan los trabajos de herrería y cimentación de pilotes para la construcción de un viaducto. En Escárcega, también en Campeche, avanzan la conformación de terraplén y las obras de drenaje transversal. En el tramo 3, cerca de la Comisaría Tatsibichén, en el municipio de Mérida, Yucatán, se instalan a mayor altura las torres de alta tensión eléctrica para adecuarse a la elevación que generó la plataforma de vía. A la fecha ya se han adecuado 26 de las 43 torres que se reinstalarán en todo el tramo 3. Cada torre se eleva de 37 a 44 metros de altura y tiene capacidad de 230 kilovoltios. En el tramo 4 continúan los trabajos para la vía férrea con la soldadura de riel en las inmediaciones del municipio Tinum, en Yucatán. Hasta el momento se registra un avance superior a 35 kilómetros de soldadura y armado de riel en doble vía, el cual posteriormente será montado sobre los durmientes. En el almacén de equipos y materiales para estaciones y sistemas ferroviarios, instalado en Ucú, Yucatán, se realizan pruebas de perforaciones y fijaciones sobre una vía provisional. Una vez validadas, estas perforaciones y fijaciones se aplicarán sobre la vía real para instalar equipos de alta tecnología y última generación que garanticen el soporte de vibración y presión ante los desplazamientos del tren. En el tramo 1 siguen los trabajos de la estación de Escárcega-Campeche, que ya registra avance de 60% en edificios y 50% en la obra civil del cuarto de máquinas. Actualmente se habilitan columnas y traves para el segundo nivel donde se encontrará el andén, mientras en el primer nivel, que está casi terminado, se ubicarán taquillas, elevadores y oficinas. En Palenque, Chiapas, se intensificó la construcción del nuevo boulevard que conducirá la estación del tren en esta ciudad, con trabajos nocturnos en la conformación del terraplén y estabilización del suelo. En el tramo 2, en el libramiento Campeche, continúa la colocación de traves para el viaducto de La Hoya. También avanza el armado de varillas para el paso vehicular que cruzará la carretera para llegar a la estación Etsna. En el tramo 3, continúa el acopio de balasto que llega a través del Puerto Progreso Yucatán, procedente del puerto de Veracruz. A Puerto Progreso han llegado 33 barcos y el más reciente fue el primero en su tipo, que atracó con más de 21.000 toneladas de balasto para ser transportado a los centros de acopio ubicados en los municipios de Chocholá y Tispehual. En el tramo 4, avanza la construcción de la nueva autopista Mérida-Cancún y de la Vía Férrea. También sigue el vertido de balasto a lo largo del trazo. Hasta el momento se han tendido más de 38.000 metros cúbicos de la piedra volcánica. Actualmente en todo el tramo 4, las obras en proceso se realizan a través de 230 frentes de trabajo. El Tren Maya avanza. Actualmente en todo el tramo 5,5 metros cúbicos de la piedra volcánica. Actualmente en todo el tramo 4,0 metros cúbicos de la piedra volcánica. Datas 5.000 metros metros cúbicos de la piedra volcánica. Estos atucesos.